Buenas que hay gente, estamos aquí en otro nuevo capítulo de Nioh y pues vamos a hacer la misión Los Ojos de la Reina que es el capítulo final de Nioh, ya he dicho anteriormente que anteriormente contra Kelly era el último capítulo final pero hay aquí este capítulo extra que es Los Ojos de la Reina que es para adentrar a los diferentes DLC que podemos adquirir comprándolos y pues verán que aquí llega William, pues mandado por este extraño ser aquí y pues nada, vemos esta cinemática ya que he dejado la cinemática ahí ya que como este es el último capítulo y después ya nos quedan las misiones secundarias que hacer y como hemos visto en el capítulo anterior de Yuki Onna y Oda Nungunaga y pues vamos a luchar contra este jefe aquí llevo la máscara de Nioh que nos da un poquito más de vida y pues nos da otros atributos ahí mientras subimos a este escenario aquí donde vamos a pelear contra el Cien Ojos que es el jefe final de esta misión y pues como era no estoy subiendo la zona ya que me llevaría más tiempo y pues no tengo mucho tiempo para estar subiendo la zona pero voy a subir algunas zonas del DLC del dragón del norte y pues nada, vamos a empezar esta lucha aquí con el Cien Ojos y pues he muerto rápidamente allí oh my god, me ha matado rápidamente apenas entrar y es que pues nos tira un láser ahí que no puede hacer un instant kill y pues vamos a morir allí así que la estrategia que hay que hacer aquí pues es correr como un loco y esquivar sus ataques ya que pues este Cien Ojos pega fuerte y pues nos va a hacer daño allí mucho así que hay que estar un poco alejado allí verán que voy con una alabarda de cristal que hace algo de daño allí y pues nada, vamos a empezar a darle caña a este jefe que como eran pues llevo allí mi guardia alta que pues hace bastante daño y verán que esos ataques son bastante rápidos aquí estoy a punto de morir, pixel de la muerte y pues le enganchamos nuevamente como eran llevo una guardia alta y pues hay que esquivar estos ataques aquí hay que estar un poco alejado verán que le quitamos la stamina aquí le golpeamos nuevamente pero recupera su stamina rápidamente este jefe Cien Ojos y pues le volvemos a castigar acá verán que es un poco lento pero que nos puede matar muy rápidamente con esos ojos y pues nada, le vamos a atacar aquí verán que solo hay que esquivar estos ojos no hay que destruirlos todos ya que pues entrará en modo sabio allí y pues le vamos a poder golpear y pues le vamos a hacer bastante daño no hay que destruir todos los ojos así que hay que ir a por el jefe ya que aquí le vamos a bajar la mayor parte de vida como están viendo así que no hay que destruir todos los ojos y pues nada, le vamos a dar matar y le aquí a este Cien Ojos porque ya me aburrí y pues nada, lo matamos muy fácilmente un jefe bastante fácil y pues nada, ni ocupaba usar tampoco el espíritu pero quise lucirme allí y pues nada, le hemos matado así que pues ya terminaríamos esta misión y pues Kelly aquí vengándose de este ser maligno que no volverá a ver la luz del día y pues lo deja allí ciego y como le dice allí no verás nada más y pues aquí acaba la historia principal de Kelly ya que quiero decir de William me estaba recordando a Kelly allí y pues ahí yo ve que está un castillo en guerra y está Date Masamune que pues es también sanada a Yukimura que esto pues es parte de la del DLC Dragón del Norte que pues como les digo vamos a jugarlo y voy a estar subiendo allí siquiera alguna zona allí mientras nos sale nuestro espíritu aquí y pues que la verdad está muy kawaii y pues nada, allí un trozo de Anrita y como nada llevo allí la máscara de nube como lo digo pues nos da un porcentaje de vida y pues me la he puesto allí ya que no me gusta esa máscara y pues nada, aquí vamos a empezar nuestro viaje hacia el Dragón del Norte hacia el norte donde se encuentra Date Masamune también Yukimura y pues nada los vemos en otro capítulo de Nioh en el DLC Dragón del Norte espero que os haya gustado os vemos en otro vídeo hasta pronto que os vemos en otro vídeo que os haya gustado